¿Cómo te va, Cami? Hola, Camila. ¿Cómo andás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a tu abuelo? La verdad que no sé. Flipó, ¿no? Hace seis meses que estoy saliendo con él. ¿Y cómo estás? Enamorada, entenda, feliz. ¿Cómo es, Rafa? Estaba cambiada. ¿Se llama Dante, tu novio? Dante. ¿Cómo es Dante? Es... Me trata bien, es simpático, es educado. Es un ladrón, es un... Es un... Mequetrefe, mirá. De mi época se decía un mequetrefe. Vos sos muy prejuiciosa. No, no soy prejuiciosa. Porque no lo conocés. Yo te quiero cuidar a vos. Igual, paren, porque de verdad que, digo, del amor a la preocupación, algo tiene que pasar que quizás vos no sabés o que voy a esta abuela o quizás es una sobre exagerada, no sé. No, no soy. Señor Ivo Cucharida, bienvenido al programa. Ah, Ivo Cucharida con nosotros. Sigo de grandes. ¿Cómo andás, facha? ¿Qué haces, Ivo? Muy contento de estar en el programa más entretenido en la televisión argentina. Qué grande show, Ivo. Así se habla, Ivo Cucharida, señores. El único que cree en este programa. ¿En dónde está? Gracias, Ivo. Pero sin ninguna duda. ¿Cómo andás, Ivo? Muy bien. Ahora, ¿vos te preocuparías, en el caso que seas abuelo, que tu nieta no se salga con un tipo así como se ve con este rastro? Es una portación de cara lo que se está haciendo. Es horrible. No, mirá, mirá. Yo, en primer lugar, veo en Camila una chica que realmente me transmite seguridad, me transmite madurez. Mabel, yo hace siete años que me dedico a la recuperación, a la rehabilitación de gente que está en las adicciones y en la delincuencia. Para acusar a una persona de lo que vos la estás acusando, de ladrón o de delincuente, por lo menos tenés que saber que ha cometido un delito. Eso lo sabemos. Te hizo algo. ¿Vos lo sabés? ¿Sabés si hizo eso? Porque no es pariente de él, claro. Ah, claro, porque no le pasa. Hablar de otro es mucho más cómodo, ¿no? Claro, claro. Si te entiendo. Y bueno, lo entiendo. Puede ser. Claro, porque no te toca a vos, Ivo. Porque si te tocaras a vos es distinto. Vos sabés que tu hija está saliendo con un tipo que es raro, de verdad. Mínimamente te preocupás. Podés tener miedo, no hace falta que cumpla un delito. ¿Qué? ¿Tiene que tener un delito? ¿Tiene que haber hecho algo malo? ¿Eh? Para decirle que es un delincuente tenemos que ver algo. Tenemos que tener una prueba. Bueno, a veces no. A veces no es un delincuente. Mucha gente acá nunca hace lo... Yo no sé los antecedentes de todo acá, pero después hay tres o cuatro que... Ah, hay que pedirlo, ¿eh? Que viste, uno se cuida más, viste. Hay tres o cuatro acá que vos decís. Total. A ver, Silvia, bienvenida. Silvita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bienvenido, Ivo. Ay, Silvita, querida. Yo le iba a dar la razón. Un segundo, silencio. Sí. Te estoro. Es probable que sí. Mabel, lo que sí voy a darte a vos es toda la ayuda que puede, igual que nuestros compañeros. Estamos acá para ayudarte. Pero quiero mostrar algo en relación a lo que dijo Ivo. Para acusar a alguien tenés que estar muy segura. No estoy de acuerdo. O sabés qué, Ivo, tenés que estar muy insegura. Yo creo que lo que ella tiene es un nivel de temor y de inseguridad muy fuerte. Cuando la persona tiene miedo nos convertimos en peligrosos, igual que cuando estamos frustrados. El temor y la frustración nos convierten en personas peligrosas para la sociedad. En este caso, Mabel, peligrosa para tu hija y la relación. Lo iremos viendo, ¿eh? Bueno, es verdad. Está bueno. Deja un mato de audiencia. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, doctor Carpó, ¿cómo le va? Bien, no estoy de acuerdo. No quiero faltar ese respeto. Se ve que se llamaron por teléfono y se pusieron de acuerdo. Es que es muy fácil que te paguen por hablar. ¿Cómo? Es que es muy fácil que te paguen por hablar. ¿A ustedes les paguen por hablar? No, es muy fácil. Para mí es mucho mejor prevenir que curar. ¿Por qué? Pero mucho más. A ver, si hay una persona realmente que tiene rastas, que está en moto, bueno, dale. Pero ¿a qué sé? No hay mucho más para pensar. A ver, no hay mucho más para pensar. No, no hay mucho más para pensar. Anda todo el día en la calle en Moac. ¿Qué haces? Vamos a una encuesta. No seas prejuiciosa. ¿Por qué es tan raro? Porque anda en moto no significa que sea delincuente. Él usa la moto para trabajar, porque es delivery. Usted, para hacer delivery. Sos una inconsciente, Camila, perdón que te lo diga. Yo la aluqué a ella, para que tenga otro tipo de hombre. ¿Qué tipo? ¿Qué te imaginas? ¿Un astronauta? Un empresario. Un car. No, bueno, alguien que tuviera otros estudios, otro nivel de cosas. Un garca contraje, digamos. No, ¿por qué no? Y bueno, como acá. Hay mucho empresario que viste, claro. Es raro, ¿viste? Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver. A ver qué pasa acá. Estamos en vivo, 13.39. ¿Qué haces acá? ¿No tendrías que estar estudiando vos? Sí, lo que pasa es que Dante tenía mucho trabajo. ¿Qué? ¿Ayudar a ese vago? ¿Estás loca? Vos bájate ahí, vamos a casa. Vamos, déjame hinchar. Vamos. Quiero. ¡Vamos! ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque veo que más que actitud de abuela, tenés una actitud de mamá, ¿no? ¿Por qué la protegés tanto? ¿Cómo es? Porque yo la crié desde que era chiquitita. ¿Y la mamá? La madre desapareció, la abandonó. Mirá, hasta la tengo tatuada. Me hice un tatuaje de ella. ¡Oh, machu! Es como que es una cajita de cristal. Yo siempre todo provocó. Ella es como tu hija, es mucho más que una nieta, ¿no? Es mi alma, es mi sol. O sea, vos la criaste. El padre trabaja mucho, trabaja casi 10 horas por día. 10 o 24. Tenés mucha, pará, pará. No, porque entiendo que en esa tensión, pobre chica, no la bancás más a tu abuela, ¿no? No, no. ¿Qué edad tenés? 19. Ah, tiene 19 años también. No, bueno. No, quizá uno... Ya soy mayor de edad. ¿Cuándo uno puede alertar que esto está pasando? Bueno, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, tengo muchos amigos que tienen rasta y trabajan en moto dignamente, así que... No, es verdad. Bueno, todos vagos. No, nada que ver. Y aparte se bañan más seguido y se liberan. Era obvio de dónde venís. No soy rasta solamente. Eso, pará, eso yo no lo sé. El, 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 la rasta, digo, es algo de pelo sucio. Es sucio, es sucio, ¿no? Cada tanto, cada tanto se emprolija, ¿eh? Yo sí o puede ser algo, o quemado, qué sé yo, no sé. Algunos lo queman, pero también se emprolija. Cada tanto van al coafer y les arreglan. Ok, dame el hashtag, Fer. El hashtag de hoy es motomotosdp. ¡Salísimo! Motomoto. Se nota que hubo una renovación en la producción, ¿eh? Ahora sí estamos. Yo no fui, Nico. ¿Moto, moto? ¡Moto, moto! ¡Está buenísimo! ¡Está espectacular! ¡Quiero un bombero en el volte! ¡Quiero un bombero en el volte! ¡A algunos le gustan! ¡Están muy creativos! ¿Va a venir alguien de la producción a explicar por qué es motomoto? ¡Estás al hashtag! ¿Cuál es? ¿Qué es esto? ¡Moto, moto! ¡Es buenísimo, Nico! Fabiana, vení, por favor. No, no, de verdad, quiero que lo digan, pero de verdad, está bien. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Dile, no jodas con el croma, en serio, porque lo hemos dejado allá. No sé, que se lo llevo puesto. ¿Cómo está, Fabi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Por qué motomoto? Porque es un personaje de una película. ¿De qué película? De Madagascar, la parte número dos. ¿Se lleva motomoto este? Motomoto se llama. ¡Mote! No, una genialidad. Gracias, Ivo. No, no, una genialidad. ¡Chemela, qué opo! Martín, Melman, Alex. ¿Por qué no viste la parte número dos? Ah, motomoto se llama. ¿Y este motomoto? No la vi, eh. A ver, doctor Carl, en serio. A ver. ¿Usted se dio cuenta de lo que hizo Camila? ¿Qué hizo? Le está mintiendo a Mabel. ¿Por qué mentís? Y es un primer indicio muy preocupante en tu relación. ¿Por qué mentís, Camila? Es como que cambiaste a partir de... ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? ¿Mentís? Sí. Ocultás cosas. Cuando tu abuela te encara, te dice, ¿qué estás haciendo? Vos empezás a dubitar. ¿A quién? Empezás a inventarte tu realidad para qué. Hace un año que dejó la escuela. Claro. Tengo la escuela muy bien. No, no mentas. No, está defendiendo delincuente. Empezaste con ese pibe hace seis meses que no haces nada. Si tanto me querés como decís, me tenés que dejar porque estoy enamorada y estoy feliz. ¿Qué enamorada? Dejate de joder. ¿Qué enamorada? ¿Vos no me podés elegir a mí? ¿Vas a saber lo que es estar enamorada? En eso coincide. Uno a los 19 años no sabe lo que es el amor. O sí. Y a los 42 tampoco. O sí, no sé. Y a los 17 tampoco. ¿Cuándo sabes cómo es el amor? No, no se sabe. Uno cree que está con la mejor persona del mundo hasta que te traiciona. Ajá, sí. Es verdad. Porque no sale de su casa. Uno está con la persona más honesta del mundo hasta que saca por la espalda. Y pasa eso. Y si el tipo es lo que dice tu abuela. Sí. Digo, el diablo sabe por... Por viejo. Sí. Pero más sabe por viejo. Ay, no me sale ahora. Ok, ve, te das cuenta que te confundí. Pero más sabe por viejo. Sí. Porque estoy en la vida. ¿Cómo, Ivo? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Ahí está. Exacto. Entonces digo, y si esta abuela... De verdad, ¿nunca les pasó? ¿Qué qué? Esto se los digo de corazón. Ya que estamos en vivo, ya que charlamos. Sí. De verdad. Esta es la imagen. ¿Qué es el amor? Ay, qué lindo el amor. Ahora, ¿nunca les pasó que venga alguien que realmente los quiere y que les puedo asegurar que los ama? Porque esta abuela ama a su nieta. No está acá porque sí. Sin duda. Se pasó de... Digo, no sé cuántos te amo con toda la producción desde que llegó acá. La amo, la amo, mi neta, la amo, mi neta. Yo la creí. Sí, señora, cálmese. Es que la amo, mi neta. Tengo miedo por mi neta. La amo, la amo, la amo, la amo. Bueno, señora, cálmese, por favor. ¿Me tuvimos que dar un caladrín? No. A ver, un segundo. No, Nico, no. Quiero... Cálmese. No, se usa mucho en la provincia, seguro. ¿Para qué se usa el caladrín? Para el mosquito cuando te pica. Bueno, picaba con la amo, la amo. Bueno, una forma de decir, gente. ¿Sos macho, Nico? ¿Cuántas nueve de julio tienen encima? No salen de ahí, un poquito de tierra y ya... Es raro el interior, dicen. Qué raros son, ¿eh? Impresionante. La vida no es la línea D de subte. De verdad te lo digo. No, porque están todo el día... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dicen? ¿Qué? Quiero decirles algo importante. ¿Ves que me sacás de eje? Yo justo estoy por Panamericana yendo derecho y me tira a colectora. No quiero. Esto quiero decir. ¿Nunca les pasó que un papá, una mamá, una abuela se acercara y diga... Mi hijito, mi amor, no me gusta esa persona con la que estás. Y no me gusta. Sí. Y tarde o temprano... Tiene razón. Uf, bueno, a veces se equivocan. La voz de la conciencia. Pero eso es cierto. ¿Viste? Y vos empezás a estar con esa persona... Y cada tanto se te aparece la voz de tu abuela o de tu papá. No, es difícil. ¿No es para mí? ¿Nunca pensaste? ¿Y si no es para vos? No, sí es para mí. Lo único que te trae es problemas hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que si ella... Moto, moto, SDP. Moto, moto, SDP. Nico, Nico, lo que pasa es que si ella me amara tanto, como dice, me dejaría ser feliz. Nico, Nico. Y yo estoy feliz con él. Tengo miedo que termine mal, qué sé yo, qué puede terminar, qué hace ese chico, qué junta, la junta, qué toma, qué sé yo. ¿Y si estás exagerando? ¿Eh? No, no, estoy exagerando. ¿Y si estás...? ¿Por qué del barrio? Igual te voy a decir algo que lo hemos analizado muchas veces. Mira, mira, mira. 19 años. Sí. Mientras más le digas que no, más lo va a querer hacer. Claro. Dame tweets, moto, moto, un segundo. Moto, moto, SDP, nos escribe la gente. A ver qué dicen por ahí. Claramente, la nieta es ingenua. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto tarda en llegar la imagen acá, allá? Son 10 pasos. Dijo que tarda un montón. Dame un segundo, no toques la pantalla, te pido, por favor. Ay, perdón. Estás metiendo... Perdón. En vivo estamos, Nico. ¿Pero qué te...? ¡Fer! No me llega la señal. Ah, ok, dale ahora, a ver. Moto, moto, SDP, claramente la nieta es ingenua, no es ninguna metida. Las abuelas son como madres también porque aconsejan con la mejor onda, dice Tomás. Yo conozco abuelas que son malas también, ¿eh? Ay, de todo en la vida del Señor. Malas como la peste, a ver. Sí, de todo. Yo no soy mala. Mabel sobre... Yo soy real, soy realista, tengo miedo, no puedo tener miedo, es lo único que tengo. El miedo paraliza, el miedo no deja ver. Ay, montón. El miedo no sirve. A ver, Fer, dale. Mabel, sobreprotegerla demasiado puede ser malo para su nieta, es más fácil juzgar que conocerlo, ¿no? Le dice Javier. Y dame uno más, a ver, dame uno más. Todos hablan de afuera. Mabel, el miedo que vos tenés te hace pensar cosas malas. Y el miedo es malo, dale una oportunidad al chico. Y si Camila dejó los estudios, lo dejó ella porque quiso. Nadie obliga a nadie, dice Nelly. Ahora, ¿por qué dejaste de estudiar? De verdad, tenés todas las oportunidades para poder estudiar y dejaste... Porque apareció este peludo. Porque lo quiero ayudar. Él tiene ambiciones, tiene objetivos. Peludo, ¿le decís? Peludo, ¿eh? Rasta. ¿Vos viste? O sea, vos dejaste de estudiar para ayudarlo a él. Tiene objetivos. No, no, no. Ahí ya no, ¿eh? Claro, porque no está bueno que tu vida sea la vida de él. Bueno, pero no está mal. Tu vida es tu vida. Pero ¿por qué no? ¿Cómo, Carpavar? Pero ¿por qué no? Hay que jugársela en la vida. ¿Usted a quién ayuda en la vida? Hay que jugársela en la vida. ¿A quién ayudó? ¿Alguna se ayudó a alguien? ¿Le extendió el brazo a alguien? ¿Lo sacó a alguien de algún lado? ¿Hizo a alguien? Pregúntale a Castro. No digo más nada. ¿Quién es Castro? Pregúntale a Castro, que mucho tiempo estuvo encerrado y ahora por suerte está libre. ¿Y? Pregúntale a Castro a ver si realmente no le ayudé. ¿Encerrado? ¿Entra las rejas? ¿Es cierto? Antecedentes. ¿Es cierto? Perdón, es antecedente. Sí. Sí, lo vi. Qué feo. Vago le gritan acá. ¿Por qué? Qué feo lo que le di. Aparte hay gente que está lijándole sinografía. ¿Cuántas veces hablamos del amor acá? Y si está bien que se la juegue por amor, que deje todo, porque en definitiva está haciendo el mandato social, lo que le dijo la abuela, lo que le dijo alguien en la vida. Perdón, Ivo no está de acuerdo. ¿Está siendo feliz? Ivo no está de acuerdo. Ivo no tiene 19 años. Un segundo. Un segundo. Silencio. Perdón, y termino acá. Silencio. Perdón, ¿sabes qué? No, silencio. Ivo. Silent, please. No, bueno, Camila, que deje los estudios porque tu novio tiene objetivos no me parece lo más sabio. ¿Qué objetivos? Entiendo, vos sabés que te apoyo en tu decisión de estar con este chico, pero no que deje los estudios. Mabel, vamos un poquito con vos también. Bueno. Y un poquito con lo que decía Silvia, es decir, esto también puede ser porque vos tenés miedo de algo. ¿Vos tuviste una mala experiencia? Sí, obvio, obvio. Con una persona, con un mototero. Obvio, 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 sí, por eso digo, yo ya viví, ya sé lo que es. Ya cortiste el mundo, eso sí. Bueno. ¿Qué? Está bien, pero Mabel, porque vos tuviste una mala experiencia con una persona que utilizaba una moto, no por eso, no por eso, traslades ese juicio a todo el grupo. Pará, a uno como padre, ¿le gusta que un hijo se compre una moto? No. Sí, no. Dígame la verdad. Para mí que no. Le viene tu hijo y dice, me compré una moto. No, para nada. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué no? Entiendo, ahí te entiendo. Me desentiendo. ¿Qué querés, calder en patineta? Me lleve puesto el 150. No, ¿qué va a ser? A ver, Silvia, pará, pará. Pará, pará. No, ahí está mal visto. A ver, Silvia, miedo. Asusta. Esto no quiere decir que yo interfiera, te lo prohíba, te rompa la moto. Pero vos preguntás sinceramente si a un adulto le gusta que su menor, amado, sobrino, hijo, primo, te suba arriba de una moto y consideramos que es un poco más peligroso que un habitáculo de un auto. Incluso te digo más, si es importado y te contiene y tiene laima y estás protegido, mejor. Sí, no podemos decir todos. Igual, igual, también pasa... Son estupideces. A ver, te escucho, te escucho. Lo que pasa, él es un chico humilde. Él usa la moto para trabajar. ¿Ella discrimina? ¿Y vos? ¿Para trabajar? Para trabajar, el traje de delivery. Que reparte pizza, empanada, comida, varias. Dejame ver esto, a ver, dejame verlo. A ver, estamos en vivo con el hashtag. Ese día sonó raro, ¿eh? Un segundo. Para trabajar, dice. Conseguirá plata para el estudio de grabación para que vos graves tus temas. ¿Vos estás en serio? No, no, no. ¿De verdad? ¿Estás contento? Buenísimo, sí. ¿De dónde la sacaste? De eso no te das problema. Yo a mi abuela la manejo como quiero. ¿Qué? ¡La mensualidad que yo te doy! ¡Es músico! ¡Es músico! ¡Es músico! ¡La mensualidad que yo te doy! ¡La plata que yo te doy! ¡No, no, no! ¡Son todos mis ahorros! ¡Sucio! ¡Son todos mis ahorros! Yo lo ayudo a él porque es muy profesional y tiene futuro en la música. ¿Es músico? ¡Es músico! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pero pará! ¡Hace reggae! ¡Para, para, para! ¡Es un colega! ¿Qué hace? ¡Mucho futuro! ¿Qué toca la guitarra? ¡Mucho futuro! ¡Es cantante! ¿Qué canta? ¿Reggae? Tipo trap. ¿Trap? ¿Le gusta? ¡Ya está bien!